Bueno, ahora sí. Sigo el programa Vidas, acá directo de Minas, manda saludos para los conocidos acá, a Porto, que estuvimos hablando de la PC, el Johnny, el Jimmy también, sin dedos, el chino, lo va a ver, lo va a ver. Pero bueno, cada uno tiene su defecto. Bueno, seguimos por acá. ¿Cuarto familiar, no? ¿Cuarto de huéspedes? Sí. ¿Quizás? Sí, cuarto de huéspedes. Ah, porque duerme Alfredo Mendoza, Carlos Gardel, Dolina, Chela, María Nelsi, Manuelita, y arriba duerme Coquirín y Cristina, la que se equivocó, el camino que se iba para Hong Kong, recién, esa misma. Bueno, pasamos a ver la cocina, porque esto después lo podemos pasar en un DVD y lo llevas, para que lo veas. Cocina integrada. Te pasa un DVD, ¿viste? Ah, pero ¿lo podés hacer? Claro. Eso ya como ven esto que no lo conozco. Bueno, pero ¿estás filmando ahora? Sí, sí. Bueno, ponéte la cocina conmigo, porque si no me retiro. No, no, estoy registrando igual. Cocina integrada. Sí. Eh, vení, mostramos, se observa de todo. ¿Ves? ¿Ves? Sí, está en orden. ¿Cómo está? Sí. Sin palabras. Vamos a mostrar la parte del jive, y el campo. Acá, acá pasa el canlú, Pepe. Quedate aquí, Antoña, viene. No entres. Quedate aquí. Vení para acá. Esta es la parte del jive. Recién lo pintó el cornudo del dueño, que soy yo. ¿Ah, sí? Sí claro. Está todo bien pintado por mí Mandale un saludo a Marcelo Ontú que va siempre por casa ¿A Marcelo Federico? Sí Marcelo Federico, gran amigo No, no, Marcelo Ontú ¿Ontú? Sí ¿Marcelo Ontú también va a tu casa? Sí, sí ¿Pero qué es? ¿Escobar? Somos vecinos ¿Son vecinos? Sí Y a Marcelo Federico también Bueno, pero Marcelo Federico es como un hermano para mí ¿Cómo no? Ahora lo tengo que llamar porque si no me va a mandar a la puta que lo parió Que siempre vengo y no lo llamo porque no me da el tiempo Y tengo que ver a mamá, a papá, a mi tío, a la abuela, a los amigos Me tienen loco Está bien Mirá Cristina Vení así y salí, vení, vení No te aviches No te aviches Bueno, mostró un poco el campo, loco Sí, sí, sí ¿Qué lo tiró? Muy lindo Aparte que siempre tenés sombra también acá y todo, ¿no? Sí, si el sol está del otro lado tengo sombra de este Si el sol está de este tengo el sol de la otra Es como, te pones atrás de algo y te da sombra de un lado y luz del otro Ahí va Dos de pan y uno de leche Oso, pala, mima, mame, mima Muy bien Ahora, qué importante aquello que estoy viendo ahí El parrillero, el parrillero Por favor Este, bueno, lo único que falta, ya sabes lo que es, la lerca Claro, pero qué bueno, ¿no? Esa es la parte que más me gusta Marcelo, esta que viene de España Ah, bueno Vos que sos especialista en botánica Bueno, y acá está el parrillero, pero está vacío, como siempre Bueno, pero ya lo vamos a llenar Ya se va a llenar en algún momento Vea la antena que es Qué bueno, che Allá está tu cuarto, allá arriba Exacto, esas ventanitas de mi cuarto Y ahí el que vimos recién de los huéspedes Exacto Ah, fenómeno ¿Podemos ir a la parte de adelante? Sí, sí, vamos, vení Ah, ¿sabes quién también? Piscina olímpica Me pregunta por vos, el camblor ¿Te acordás el cortito? Sí, claro Tengo piscina olímpica Sí De camblor Sí Ahí va Bueno, estamos en la parte de adelante Esta es la parte de adelante Vamos a aprovechar que todavía hay luz Acá tengo el galpón donde tengo luz Por motor Che, qué lindo coqui para ser un gallinero también, ¿no? Claro El día que puedas gestar Ahí tengo quinta No, no, digo, cuando puedas poder traer gallina, ¿no? Le estoy tomando posesión Gallinas no porque yo vivo en España No, ahora no Cuando usted No Van a tener problemas de alimentación Por supuesto, no, digo, cuando te sientes acá, digo Claro, ¿ves? Y ahí, en esa parte de abajo, ahora dentro de un rato Aparecen gansos No me digas Pero gansos, no bobos de pocitos Gansos, de verdad Sí, sí, sí De esos es salvaje, ¿no? Exacto Sí, sí Aparecen tres todos los días Ah, mirá Y todo lo que ves acá Sí Es mi hacienda Qué lindo, che Yo soy un hacendado Le he chupado la happy a todo de España Sí Entonces he podido lograr esto Perfecto Sin palabras Qué bueno, ¿eh? Viste, ahí tengo un carro Que me falta el caballo A ver, dale Le voy a explicar la parte del carro ¿Ves? Ah, explícame, explícame No, que acá tengo un carro Ah Lo único que me falta es el caballo Pero todas Ah, bueno, está, de a poco Porque si ato el caballo Dentro de un año Va a estar medio flaco No, va a quedar un poquito flaco Va a quedar flaco Porque capaz que no está siquiera Seguro Bueno, así es la cosa, Pepe Vos tenés mucha pinta Pero yo también Ah, qué barro Qué bueno, ¿eh? La Antoña está de fiesta, ¿viste? ¿Dónde cae ovejas, Copi? ¿Para allá? Para aquel lado Ah No, allá hay seis caballos Ah, sí ¿Esos de quién son? De un vecino Son míos, todos míos Ah, sí Para que los registro ¿Son salvajes o están domados? Están domados Así que tenés para salir a caballo Entonces para dar una vuelta, ¿no? Ahora te voy a mostrar la montura Ah, sí Ah, sí Ah, mira, tenés piel Ahí Ese coche te lo compraste vos, ¿no? Claro No sabía Sí, sí Tenés razón ¿Y acá qué tenés? Acá tengo la montura Ah Qué bueno está vos Sí, sí, sí Mis alas Ah, ahí va Está bien Qué bueno ¿Tenés ese...? Marcelo Federico Yo cambié Espero que tú también Que hayas madurado Porque ya estamos tocando los 50 ¿Cómo fue lo del Arpa? Eso me gustó el otro día Que se lo dije al Porto ¿Qué le dijiste? Lo del Arpa Claro Te vas a tocar el Arpa Porque vas a estar peleado con la gente Va bien Es verdad Quedan tres cortes de pelo No es que ni se tiene Ni hacer nada Viste A ver Che, ¿y hay algún río cerca o algo así? Todo aguado Todo arroyo Ah, también, sí Sí Los arroyos impresionados ¿Ahí se pesca algo? No, no Para pescar, no Son lugares para ir a mojarse Sí, sí Para refrescarse Sí, son como cañaditas ¿Y los caballos ahí toman agua y eso? Claro Tengo muchas aguadas ¿Qué arbolito es este? ¿No sabés? No, es completo Ni puta idea Le dicen, este, lumero ¿Eh? Lumero creo que le dicen No, 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 no arranque No, que voy a arrancar Qué lindo, che Es precioso Está bárbaro La verdad que faltea la clase botánica Y este también es muy lindo Esta es una santarrita Esa es muy linda también A mí me encantan las plantas No, Antonia No pa' afuera Antonia, quedate quieta ahí Quedate quieta No moleste Siempre Quieta ahí Quédense quieta Y después en cruz Para bailar Otra rosa La crema Y eso Este en cruz Fátima Mirá, Fátima Estás con una amiga Fátima y Manuela Es divina Y Fátima se llamaba Manuela también Casualidad Le puse Manuela por la tortuga ¿Ah, sí? Me gustaba la tortuguita esa, ¿viste? Y hierro En cruz Sí Qué bien que estás Ya querés Viste lo que es, ¿no? Y yo he visto allá Fue gente grande, ¿no? Sí Agarran un papón Y dicen Sarabagua Ay, Dios mío Y se va Se van a cuidar las niñas Despacito para esto Para hacer eso todo Ya cuando llegue Todo Anotá Porque después te olvidaste Mandar un saludo a Camblón ¿Quién te faltó? ¿A Camblón? Sí, Camblón Camblón ¿Recordás? No puedo acordar Tiene mucha finta Es un botija muy prolijo La tota Qué mesada esta Con mármol, ¿no? Voy a filmar arriba Filme, firme tranquilo Esto qué bueno Con durmiente, ¿no? Sí Ojo los cuernos Cuando pases por ahí Sí, sí, sí No los des después No, no Bueno, estamos acá En el cuarto de Coqui ¿Está acá? No, abajo Sí No, 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 que ayer No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Está animada a abrir La ventana esta, Coqui Y filmamos la del paisaje? Si lo haces vos Queda mejor, viste Lo que me mostraba Así ya queda registrado La vista de acá De tu cuarto, viste Sí, acá es donde me enseñó a meditar ¿Y esta cama estaba también o...? Sí, todo Qué rústica Qué buena, viste Sí, esto estaba todo La vista que tenemos acá Qué bueno Me hace acordar cuando fui al alcance Es bien parecida a la casa, sí Y tenía Estaba un poco más alto Porque es un morro, viste Pero tenía un paisaje así Una vista así Y la playa Ferruyen Se ve allá La ves allá a lo lejos, viste Qué parecido, viste No sé si el sol no te dejará Sí, sí, te deja así De acá sí Se puede registrar bien Claro Hasta allá sí Frente al sol no se puede, viste Claro Ah, qué bueno Sí, lo pasamos un disco ¿Cuánto demora eso en hacer? Media hora tengo No, no, ¿cuánto demora en hacerse el disco? Ah, el toque En un día me lo dan Sí, más bien Antonio, ¿andá para afuera? Antonio, dale para afuera Ahora vengo yo La parra está sugestionada Si querés que la vea Dame que... Sí, sí ¿Parte? Dejáme prendida No, mate, no ¿Puede? A ver, a ver Gracias Aquí están los rincones Está bueno Tomá esto Mirá los gachitos acá Mirá los gachitos Gachito Gachito Pá, este documento Si me lo das esto grabado, Pepe Para que los chiquilines lo vean Sí, me lo llevás en el disco ¿Eh? ¿Qué documento? Nada Me lo llevás en el disco Sí, sí No, ponéle que un día demora el coqui Sí, no importa, no importa Yo lo hacemos Claro Porque los ponés en el dividillo Lo ponés en el dividillo Lo ponés en el dividillo Esperá El baño faltó Ahora voy ¿Y vos, vos no salís? No, ahora Yo me la graza Me voy a tirar en la cama Los tichos Ahí está Chela descansando Adiós Chela Un documento para los chiquilines Cuando quieras parar, cogi Sí Apretás Y vas a decir pausa Lo apretás el botón Y soltás Ahora, ahora te saco Che, la cocina de la casa La cocina de la casa La cocina de la casa Pero dice que linda la cocina El reloj era de la casa Ah, sí Pero esto es lo que ve Sí Todo lo que ve Sí, es todo rústico Todo de la casa Pero todo era de la casa Sí, sí, sí Acá no tengo que encontrar Ni que acá lo ve Bueno, no ¿A quién no es? Bueno Los cuadritos Sí Ahora con luz Después filmamos más Sí Con luz, esclas Sí, igual cortáis Seguimos filmando después Con luz te va a salir mejor Quiero ver el baño Le falta un poco de luz Para que salga bien ¿Entendés? Ahora después prendemos la luz Mirá el reloj Que lindo Igual yo la voy a sacar foto Para mandar por internet Ella sola no Pero viste que está por ella Agarrando el ángel Ellos van a un ciber a veces ¿No? ¿No me parece que la mando por internet? ¿Viste? ¿No me parece que la mando por internet? ¿Viste? ¿No me parece que la mando por internet? ¿No me parece que la mando por internet? Y ponés la baranda a la mano Después atrás María 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 Ahí está tu abuelo Dolina Sí ¿Lo aprendió ahora? Todos siempre lo hacen Ah, todos los niños Lita que se ven las dos A ver Pati María como 15 pozos chiquititos así Pero como 15 Este es el abuelo de la mano Saluda, mirá Hola Saluden a la cámara ya Chau 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 Y se ponía nervioso Y se ponía nervioso Te pegaba una patada en la cadera y se me viene un auto así sos un bacán sos un bacán estaba medio tapado con el cuero ah estaba vos te sentaste arriba bueno que me haya sentado arriba es lo de menos la cosa que está por lo menos apareció o que funcione esto no se puede creer mirá vos que luna medio que el foco no pero viste que el foco medio que te la llevo viste la luna si era impresionante que divino viste que lindo Pepe acá cuidado esto no es burucullar eso se llama bajas bien del aire no pero lo otro no es maracuyá este ese puede ser vení Antonia Antonia la perra está adentro que hace Fatima eh caballito Fatima a ver Fatima apretaste todo no Fatima a ver Fatima mirame 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 ¿quién es? es ¿dónde están? y estoy llamando a los titanes y no me atienden mirame 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 ¿quién es? mirame 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 es el salijo de la casa no, todavía no no, este sí que es mío este no creo no, es de la casa no, es de la casa nada de que esquivan no, no tiene necesidad tampoco no, no te mal querida no sé mirame 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 seguro bueno y esta vas a cocinar Cristina mirame ay, quedó el aceite acá de y la el aceite recocinado bueno ahora la espalda Goki, eso está bueno Doña a ver Doña, está en la cocina eso está bien, eh a ver, a ver esta está buena ahí va esto está firmado la escalera si, si yo arriba filmé todo está todo real está buenísimo los durmientes ah, no si ¿qué le gustó? los durmientes ah, si? esperá, la escalera Cristina, bajá la escalera ¿eh? hay que bajar la escalera hay una pareja feliza filmá la idea claro ¿sí? ok no, no, no ya filmó ahora yo voy pero pero ¿a con quién la tendrá que subir a cuesta? a la cuesta el vino le está haciendo el pecho mañana acá acá es la escalera a ver, la escalera la escalera sí mañana acá es el cuarto nuestro sí acá es el metro ¿no? sí igual es acá una de mi ventana de mi ventana ¿ah, sí? ¿ah, sí? bueno yo creo que sí la montaña bueno sí, sí sí está dale bien ay, sí ay, Antonia qué atrevida acá está Antonia miren tú visitas Antonia ella también vino a conocer la chácara aquí de la familia hay poca luz ¿viste? vamos a ver sí vamos a ver aunque esto filma bien igual pero más o menos para que ellos vean sí, sí para que tengan me tengan una idea sí ¿tenemos esto? sí, sí ¿qué haces? dale la vida mirá para allá mirá ocho minutos está ahí aquí escuchame bueno estamos acá en Trujillo me quería dirigir a vos y a Jorjito le mando mucho cariño mucho saludo veo a él que estás enorme con respecto a la última vez que viniste acá estás enorme inmenso impresionante ya sos un hombre viste me dejaste en lado cuando te vi la foto que me mostró Cristina estuvimos en la estancia ahí vas a ver pasamos de novela a la chácara espectacular el casco divino pasamos una tarde muy agradable vamos acá a Trujillo ahora y quiero que veas la tribuna la tribuna mamón mahuense fijate allá viste enfocala allá ¿está? va enfocala toda fijate haciendo una toma de la cancha ahí sí, sí veas cómo quedó la cancha este ahora otra vez con el patrón si vos dale ¿y ya ahora no? bueno, sí volte ahí, volte ahí volte ahí te decía que volte ahí te decía que bueno que le mando mucho cariño están jugando acá los juveniles está jugando el hijo del Mahoma el Batiola debe estar el hijo Bascu ¿viste? sí, está allá vos, qué te iba a decir allá tengo a Aguilera un fenómeno el Bascu a Martín talyayo salió a la cara Martín talyayo ahí fue talyayo 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 bueno, vos qué te iba a decir me quedan ocho minutos para terminar esta cinta voy a aprovechar para mandarle salud un beso a Jorgito a Higuita a toda la familia alejate 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 y bueno estamos acá en Trujillo como verás la cancha quedó preciosa y bueno espero que disfruten de esta filmación y te va a llegar a vos Alfie y a todos y este lo vi muy bien a Coqui este veo que las cosas están saliendo bien y me ponen muy contento y bueno yo yo acá viste rebobinando porque no me acuerdo de la cosa tengo que rebobinar rebobinando la de Iglesia viste y sí la de Iglesia me traiciona ¿qué vas a hacer? somos de Iglesia no sabés lo que fue para encontrarme con el Coqui en el parador Salud ahí es donde está el Puma viste ah donde está el Puma sí el parador Salud y arranqué por una etiqueta de una botella de Salud me paré al lado de una botella de Salud viste ah muy fuerte la de Iglesia aparte lo rompió Cristina y cuando íbamos para la chacra se equivocó de camino pa qué malo que estaba el Coqui viste se equivocó de camino no sabés lo malo que estaba el Coqui bueno acá vamos a empatar uno a uno el Clásico sin adaptar la hinchada de vuelta el gol lo hizo Antonio Pacheco de penal y empató Chingue Morales partido pa'l olvido son espantosos no sabés que mal que están jugando y de arriba están muy bajos me parece que malo me parece que mató Salud nos pelan bueno y tu ruido viene bastante bien ahí andamos viste sufriendo con la roja pero la vamos a llevar siempre en el corazón ahora cortá que te voy a mostrar las banderas que dice una��겠습니다 y aquí el Colón el Colón tremendo el Colón el Colón vive una banda muy capaz tú estás exalco de aquí para aquel co も vale déjole colón todas estas por cámaras vale esta es una textil espero que la viera Alg network ¡A la falta que nos da! ¡A la falta que nos da! ¡Igual! ¡Para! Ganamos dos de la otra! ¡A la falta de la otra! ¡A la falta de la otra! Acercate el partido ¡Vale! ¡Fuerza allá! Bueno estamos acá con Pocochito, no lo conociste porque te fuiste para España, pero acá está la nueva figura de Trujillo. Y allá tenés ahora 16 ¿no? 15, me refiero al carajo, qué cagada, me hablamos que tiene 15 años. Vos acá podés ver cómo quedó, fíjate la sala de no masaje, jacuzzi, sauna, todos los chiches. Fíjate acá, acá tenemos la sala médica. No, está cerrado. Enfocarle en los placarcitos que hicieron, que está muy bueno. Viste, ropa olvidada acá, fundamental, esta es fundamental, ropa olvidada. Vos, Alf, acá acá estoy, acá está. Sí, claro, está, está. Estamos acá en el Euterio de Trujillo, las duchas siguen siendo las mismas de hace años. Donde yo me agarraba bongo, me agarré las chacletas. Acá, eh. Viste, pero viste, la vamos llevando. Ha progresado el club. Vení, seguime acá, que está muy buena esta parte de acá. Acá me disfrazo, pará, pará, pará. Acá me disfrazo de Papá Noel en los partidos, en la previa. En víspera del partido importante, Papá Noel. Y ahora cuando ven las vísperas de Navidad, también. Seguime. Seguime. Mirá cómo quedó esto. Quedó prolijito el baño, viste. Vamos acá en el vestuario. Acá se cambiaba el coqui. Haroldo, el Agustín, Anselmo, Nero Raúl. Pa, qué recuerdo, loco. Impresionante este club, viste. La infancia, toda la infancia de nosotros. Y allá arriba robábamos los nisperos, las uvas, los duranos. Nos colgábamos allá cuando en aquel burro no había nada. Así que bueno, te va a traer mucha nostalgia eso y te va a gustar. Vamos a ver de vuelta la cancha. Seguime. Vale. ¿Sigo o apagó? Sí. Parezco buscando. Quedan pocas cintas, yo sé. Alf, te extraño mucho. Espero que te veas pronto. Capaz que si agarramos la plata ahora, dentro de poco, hay una herencia y la platita. Capaz que me vaya a pasar con Jacqueline y Fátima a visitarte. De repente, si me dan cabida, si me aguantan una semana, si no es mucho pedir, capaz que los voy a visitar, viste. ¿Entendés? Me tomo un avión y aparezco por allá. Y bueno, allá todo el folgorio. Toda la locura, ¿no? Hacemos cualquiera. Así que capaz que vaya a visitarte, viste. Enfocame la cancha de huevo. Capaz que tenemos la suerte de que justo aparece Juancito, el hijo de los mamá huense. Estamos como el programa de Gorsi, que hace con el Pato Aguilera ahora, que cuando juegan la selección van y registran todo, viste. ¿Está de banco? ¿Está allá? Allá. A ver, no enfoca allá. Será que voy para ahí. Estaba demasiado. Menurha. ¡Gracias! Un componente. 1, 2, 3, 2, 1. Ahí va, ahí va. ¡Fuiz! 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 Un saludo a los Morelli. A los amigos Pepe que estamos. Ayer, el padre de la semana que agrada, le quería pegar a los hinchas de Iván, pero bueno, como amigos lo tenemos que aguantar. Un saludo muy grande a todos, en especial a Marín. La quiero mucho. Le mando un beso a él y al otro a Jorgito. Jorgito, y tuvimos la chacra que es impresionante. Impresionante la chacra. El año que viene con el otro voy allá de paseo y quiero que me traten bien. Un beso. Mostrarle al Rana. Sí, sí. ¿Dónde está el Rana? Ahí. Ah, sí. ¿Eh? ¿Quieres seguir a Topordomo? ¿Eh? Ese, a Topordomo. ¿Eh le dio? ¿Vale? No sé yo te��retno. ¿Eh? No sé yo. ¿Perdón, Antonio? ¿Qué? ¿Que me mandáis? ¡Gracias, Directory, ya! ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! Ah, la entrada, le puedo decir. Bueno, estamos acá en el salón de Ruiz, el salón que hicieron para hacer los asados, la barbacoa. Fíjate acá, acá es el mostrador, acá se hace la comida, el asado, todos los ricos. Mirá que es donde está el provecho. Esto es en la parte de arriba del club. Acá arriba, donde está, cuando te pongo.